Hoy vamos a ver cómo hacer una secadora botánica. Los materiales necesarios son de fácil acceso y económicos. Se necesita un par de palos de madera o similar para reposar sobre estos la prensa. Por ejemplo, un par de palos de escoba funcionan perfectamente, pero si no tienes a la mano, puedes ocupar cualquier material que cumpla esta función. Un socket para poco, de preferencia con base. Cable de luz, de preferencia del número 16 o más grueso. El largo puede variar, pero yo recomiendo de al menos un metro y medio. Una clavija para conectar nuestro circuito a la luz. Un foco incandescente, de preferencia de 70 o 100 watts. Este se ocupa para generar calor. Una caja de cartón, no importa de qué medida sea, siempre y cuando quepa nuestra prensa. Materiales extra que puedes encontrar en casa. Tijeras, cuchillo, cinta y desarmadores. Realizar esta prensa es bastante económico. El costo promedio es de 50 pesos. Sin embargo, puede salir más barata utilizando material que ya tengas en tu casa. Con ayuda de nuestras tijeras, se procede a pelar uno de los extremos del cable. Primero se tienen que separar los cables y después pelar cada uno. Con las tijeras, se hace un corte en el plástico con cuidado de no llegar al alambre. Se enrosca el cable una vez pelado para tener una mejor manipulación. Después se tiene que pasar la clavija por el cable y esto dependerá de qué modelo tengan a la mano. Una vez con el cable en su posición correcta, se procede a acomodar el alambre y el cable. Si es necesario ajustar qué tanto alambre pelado necesitamos, lo puedes hacer en este momento. En este caso necesitamos un desarmador de punta cruz para atornillar nuestro alambre pelado. Es decir, lo puedes hacer en este momento. En este caso necesitamos un desarmador de punta cruz para atornillar nuestro alambre. Pueden hacer un desarmador del cable del alambre. Es decir, puedes hacer un desarmador de punta cruz, Ahora procedemos a cubrir la manija y terminamos con este extremo. Y al otro extremo se procederá a conectar nuestro socket, por lo cual tenemos que dividir nuestro cable y pelar nuestro alambre. Podemos fijarnos para este modelo en particular que ahora los tornillos son de cabeza plana. Una forma más fácil de manipular el alambre es enrollarlos primero en el tornillo y después colocarlos en el socket. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Una vez terminado el circuito, procederemos a comprobar que esté bien hecho. Primero conectamos nuestro foco al socket. Y después conectamos nuestra clavija al enchufe de luz. Si todo sale correcto, debería de prenderse el foco. En una de las caras largas de la caja se hacen las marcas para después hacer los cortes por donde pasarán los palos de madera. Más o menos a una altura de una cuarta se hace la primer marca. Para ajustar la temperatura a la que se expone la prensa, recomiendo marcar un segundo nivel un poco más arriba. Se hace lo mismo en la otra cara larga de la caja. Con un cuchillo perforamos en forma de cruz en cada una de nuestras marcas por ambos lados. ¡Gracias! 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 Como yo considere todo el alto de la caja incluyendo las pestañas, para ser más estable cuando se despliegue la caja, procederemos a poner cinta. En las divisiones de las pestañas. En las divisiones de las pestañas. Lo primero que debemos hacer es atravesar los palos en la caja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!